hola 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 bienvenidos otro día más al canal de las hormigas hoy tenemos nuevo vídeo hoy vamos a hacer un hormiguero casero de yeso que nos hace falta por supuesto el yeso el agua plastilina con la plastilina haremos la forma de las galerías esponja de floristería o como se llame pintura acrílica nosotros utilizaremos tres colores que va a ser el marrón el verde y el blanco una jeringuilla para proporcionarle agua después al hormiguero por la parte de abajo yo a esto lo llamo palo para los oídos no sé de verdad cómo se llama esto pues para ponerle después de encima el antifugas y para eso pues nos hace falta el antifugas yo utilizo el aceite mineral de and house un tapé pequeñito para el principio con uno pequeño sirve y un tapón y unas semillas y ahora empezamos a hacer nuestro hormiguero casero de yeso adentro vídeo bueno pues seguimos con el vídeo aquí tenemos el tupper la esponja la meteremos dentro hasta el fondo pues yo al principio estuve pensando de dejarla abajo y así pues humedecerla pero la voy a quitar después la voy a dejar solo pues para darle un tope al al hormiguero ya está al hormiguero no al yeso perdón y es que después para no tener que cortar después el yeso y después que a lo mejor se corte mal o se rompa o cortes mucho o cortes menos pues vamos a utilizar la esponja como tope y así después no hace falta ni cortar ni y ahora os voy a enseñar como tenía pensado de hacer yo vamos a ir frotando frotando alargando un poco las galerías así como veis vamos a apretar un poco ponerle un poco a la forma vamos a coger otro poquito más como veis como veis no veis así pues así seguiremos y reñadaremos el hormiguero entero haremos dos entradas una aquí y otra aquí y cerraremos una y dejaremos solo una parte abierta mientras sea la colonia pequeña y bueno mientras voy preparando esto vamos a hacer la mezcla y así pues no os aburrís mirando como voy preparando yo esto y seguimos haciendo la mezcla del yeso y el agua bueno vamos a la mezcla no sé si lo veis se mueve un poco el agua le echamos el yeso facilísimo y ahora lo único que hay que hacer es remover y remover bastante bien bastante bien como estáis viendo no es blanco yo creía que era blanco pero no es a todo blanco da igual como después lo vamos a pintar y no creo yo que a las hormigas les sobre mucho que no sea blanco me parece que he hecho no sé si llegará me parece que he hecho poco bueno vamos a mirar a ver pues como veis está bien pues ahora vamos a coger el hormiguero que llamamos el hormiguero vamos a coger el tupper que hemos preparado antes y vamos a echar la mezcla bueno pues después de hacer la mezcla lo que teníamos que hacer es echarla en el tupper y esperar unas 24 horas mínimo yo por ejemplo esperé 48 para estar seguro de que el yeso esté bien seco y seguir trabajándolo lo que haríamos pues es quitar la plastilina del yeso limpiarlo bien y pintarlo yo por ejemplo pues ya preparé uno antes para no tener que esperar 48 horas antes de seguir con el vídeo y el final sería este ya después pintado pues marrón lo que sería el hormiguero que nos utiliza el blanco pues para las galerías y el verde para la la parte de arriba así quedaría nuestro primer hormiguero como veis lo meteremos dentro queda justo mira aquí se rompió un poco la pintura no pasa nada vamos a apretar vamos a apretar que entre bien burro entra una parte entró bueno lo veis así quedaría aquí dentro se echaría agua por ejemplo aquí no veis el puntito yo ya lo hice el agujero pues con con la jeringuilla mismo que utilizaríamos después para echar el agua aquí tenemos un agujero pues para después cuando después de tiempo cuando se vaya haciendo la colonia más grande pues para ponerle a lo mejor una zona más grande de forrajeo cuando éste ya se queda pequeña por ahora mismo lo que haremos es taparla vamos a quitar esto así quedaría no no sé para ser la primera vez parece me quedo guapo creo yo a lo mejor hay alguien que piensa de otra manera después con la tapadera como veis hay unos los agujeritos que hice en esta parte no sé si se ven bien así los hice pues con un alfiler lo que no me di cuenta es de calentar antes el alfiler y lo hice pues con alfiler frío que como veis pues hay rajas pero romper no rompió o sea que no pasa nada pues estos agujeros lo utilizaremos pues para que pueda entrar el agua el agua para que pueda entrar el aire perdón el antifugas lo echaremos pues en la parte de arriba así aunque creo que con esta goma no hará falta pero por si acaso echaremos el antifugas y taparemos el hormiguero después y así quedaría el hormiguero acabado aunque todavía no hemos terminado lo que haremos ahora es meter nuestras hormigas pero eso lo veréis en la segunda parte no os perdáis el segundo vídeo nos vemos hasta pronto chau chau chau